Este miércoles se reactivó el vuelo Mérida-Houston a través de la empresa United después de varios meses de permanecer suspendido debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Esta operación tiene una frecuencia de cuatro veces por semana. Con ello, la mayoría de los vuelos que operan desde la capital yucateca a diferentes destinos han sido restablecidos según dieron a conocer las autoridades. Se habla de una recuperación del 84% en la doméstica, en la internacional de un 41% y en el transborde del 95% de asientos al mes de diciembre. Las aerolíneas señalan que los meses más complicados fueron durante el mes de marzo, abril y mayo. Sin embargo, con todas las medidas sanitarias, los vuelos han comenzado a recuperarse de forma gradual. Por su parte, la secretaria de Turismo, Michelle Friedman, señaló que el sector vive una de las peores crisis de todos los tiempos, sin embargo, con unidad para poder reactivar el turismo en Yucatán. Teníamos nosotros rutas directas a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Chihuahua, Querétaro, Hermosillo, León, o bueno, el aeropuerto del Bajío, Tuxtla, Veracruz, Villahermosa, Oaxaca, Tijuana, que eran 13 rutas nacionales y teníamos cuatro internacionales a Miami, Houston, La Habana y Toronto. Llegó el COVID y como en todo el mundo, los aviones en gran medida se quedaron en tierra, se levantaron fronteras y vivimos juntos. El sector turístico, el aéreo, el marítimo, la peor crisis que hemos atravesado en la historia y desde entonces hemos trabajado hombro con hombro y por eso me gusta mucho que Miguel hable de la unión. Definitivamente el sector turístico, así como la industria aérea, hemos trabajado con más unidad que nunca, porque solamente juntos podemos salir de una crisis tan complicada.